y atención porque vamos a conocer una iniciativa maravillosa que permite esterilizar a los callejeritos, así es, esos perritos, gatitos, que lamentablemente han sido abandonados. Estamos en conexión, Tu Vuelta a Casa, bien informado, bien informada, soy Jorge Rodríguez y estamos, sí, enlazados con Karina Canales, fundadora de la ONG Patitas con Calla, que ha esterilizado hasta el momento, imagínate, toma en cuenta la cifra, acerca de 25 mil, perritos y gatitos en todo el país. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Hola, gracias por la invitación, feliz de estar acá y contar sobre esta linda iniciativa. Sí, definitivamente, Patitas con Calla. Vamos a hablar de la labor de Patitas con Calla, pero antes, Karina, quédate con nosotros. Queremos compartir contigo una historia que estamos seguros te va a gustar. Te cuento, te la cuento rapidito. Hoy en la mañana, en el Parque El Olivar de San Isidro, en una cajita fueron encontrados seis cachorros. Con el correr de las horas, los vecinos han reaccionado y cada uno de los cachorritos, te cuento, Karina, han encontrado ya una familia. Jessica Merino tiene toda la información. Jessica, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, directo en directo. Así es, luego del llamado hecho a través de RPP han sido ya llevados a un albergue temporal. Los cachorritos que, como bien mencionas, fueron abandonados en una caja de cartón. Una caja de cartón y la persona detrás, pues, de este abandono también le dejó una simple colcha. Esto ocurrió cerca al Parque El Olivar, en inmediaciones de la calle Padre Constancio Boyar, en el distrito limeño de San Isidro. Y para más o menos hacerles recordar a las personas que nos están oyendo y también viendo a través de la multiplataforma de RPP. Efectivamente, esto ocurre gracias también al llamado de los vecinos de esta zona de San Isidro y también a la labor del personal de seguridad ciudadana, quienes inmediatamente llevaron a los seis cachorritos con el personal del policlínico veterinario para que puedan recibir la atención médica que requerían. Porque estamos hablando de bebitos pequeñitos, considerados parte de una familia, si se quiere, quienes queremos mucho a los animales. Son cachorritos que aproximadamente un mes de nacido y necesitaban, puede ser, que se les verifique, se les cerciore cuál era el estado de salud. Tres de ellos, por la mañana, tras el reporte de RPP, fueron ya llevados a un hogar, es decir, ya adoptados, Jorge. Tres de ellos, faltaban otros tres. Y es así que ya la señora Katia Vidal, gerente de Bienestar Social de la Municipalidad de San Isidro, nos ha confirmado que efectivamente, nos había confirmado que efectivamente faltaban, pues, poder darles un hogar a los otros tres. Hablamos con la señora Roxana Macera, quien es ella, y es una vecina del distrito que también escuchó el reporte a través de RPP y conmovida con la situación, tras conocer el caso, se movilizó a la veterinaria municipal para poder asumir el cuidado de estos tres cachorritos que faltaban tener este calor de hogar. Esto fue lo que nos contó la señora Macera. Escuchemos. En el distrito tengo un albergue que se llama Animalistas de Corazón Perú y una ONG, Huellas Perú también. Les vamos a dar hogares temporales, tratamiento médico, alimentación, resguardo, hasta que salgan en adopción responsable. Todos los grupos animalistas de aquí de San Isidro, la Junta de San Isidro, Paz y los voluntarios de San Isidro, están muy conmovidos con el caso y todos están difundiendo la adopción de estos pequeños. Así es, gracias al llamado que pudimos hacer y también a los vecinos. Katy, Roxana Macera ya se ha puesto a disposición, ella tiene un albergue temporal y se va a encargar de poder entregar y gestionar la debida adopción de estos tres cachorritos con las familias responsables que merecen que les pueden dar un hogar. El número de contacto para quienes estén interesados vamos a darlo, Jorge, es el 9832-65728. Con ella van a poder contactar las personas de buen corazón y por supuesto que estén a toda la disposición para el cuidado que necesitan estos tres cachorritos. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias a Jessica Merino. Y estamos, precisamente, te lo habíamos contado, con Karina Canales, fundadora de Patitas con Calle. Karina, ¿qué te parece esta historia? ¿La has escuchado? Perritos que fueron abandonados en una cajita, pero que han despertado toda la generosidad y el buen corazón de muchas personas. Sí, bueno, definitivamente esta historia tiene las dos caras de la moneda. Por un lado, da pena que haya gente que va a abandonar los cachorritos así, pero como tú dices, por otro lado, el ver que ahora hay tanta gente que se preocupa por los animales y que le da una oportunidad de adopción, pues es muy lindo ver. Y esto también refleja, en general, toda la oportunidad que tenemos de fomentar una tenencia responsable en el Perú. Eso, muy importante. Bueno, les contamos a quienes nos siguen en la multiplataforma de RPP, que Karina Canales se encuentra en Estados Unidos y es fundadora de Patitas con Calle. Cuéntanos un poquito cómo han logrado esterilizar a cerca de 25 mil perritos y gatitos en todo el país, Karina. Sí, te cuento. Mira, esto comenzó en el 2019 y pues yo vivo y trabajo acá en Estados Unidos y al inicio no sabía cómo podía ser para contribuir con esta situación en el país, pero justamente así cuando viajaba a Lima me iba contactando con doctores veterinarios, iba comenzando a hablar y así lo que se formó fue como una red de ayuda. Entonces nosotros recaudamos fondos principalmente en Estados Unidos donde hay varios peruanos que se han unido a esta causa y esos fondos los mandamos a Perú para poder subsidiar las esterilizaciones en esas veterinarias y beneficiar sobre todo a los callejeritos y a las familias de bajos recursos que de otro modo no podrían pagar la esterilización. Entonces a raíz de eso es que hemos podido expandir ahorita estamos en cinco regiones del Perú. Karina, ¿y por qué es importante a la esterilización? Yo quiero que le expliques a nuestros oyentes y televidentes que de repente no entienden muy bien el concepto por qué es importante esterilizar a los peluditos. Sí, bueno, por la primera razón es por el mismo bienestar y la calidad de vida del animalito. Obviamente pueden conversar con su veterinario, pero les va a contar que cuando esterilizas a una hembrita, por ejemplo, le previene cáncer al útero, previene piometra, que es la infección, a los machos les previene cáncer, a los testículos les ayuda un montón también con el tema de comportamiento. Entonces en general hay una calidad de vida que mejora y obviamente también se previenen estos casos en los que hay camadas no deseadas y pues que no se terminen abandonando, como hemos visto en los cachorritos de San Isidro y principalmente porque esterilización en general, sobre todo cuando lo haces masivo, pues es una de las formas más humanas de controlar la sobrepoblación animal. Y como sabemos, pues en Perú hay muchísimos animales en las calles y no solamente es un tema, obviamente de bienestar animal, pero también es un tema de salud pública. Entonces es súper importante por ambos lados. Definitivamente. Karina, por favor, ¿qué mensaje para quienes nos escuchan y nos ven aquí en conexión con relación a la responsabilidad que debemos tener para una adopción? Una adopción que tiene que ser, reitero, también responsable, ¿no? Porque no se trata de adoptar por adoptar. Número uno y dos, la importancia de la esterilización y el hecho de que también, por ejemplo, las autoridades locales tendrían que participar directamente en este tipo de tareas muy importantes que tienen que ver con la salud pública. Sí, de todas maneras. Mi mensaje para la gente es que la adopción, como tú dices, es la adopción de un ser vivo. Entonces conviene, pero también lleva bastantes responsabilidades. Uno al adoptar tiene que ponerse a pensar que no solamente es la comida, es también las vacunas. Algo que me gustaría también fomentar bastante en el Perú es que, por favor, les pongan plaquita a sus animales porque es muy triste ver todo el tiempo. Sí, es triste ver todo el tiempo en redes sociales cuando los animalitos se pierden y ellos no pueden hablar. Entonces no tienen ninguna oportunidad de regresar a casa a menos que no tengan una placa de identificación. Muy importante, Karina. Karina, felicitaciones. Un fuerte abrazo para ti. Te esperamos cuando estés en el Perú, aquí en cabina de RPP, para que nos cuentes más de Patitas con Calle. Abrazos. Perfecto. Abrazos. Muchas gracias. Karina Canal es fundadora de Patitas con Calle. Maravillosa iniciativa para el cuidado de nuestros animales.